Liga Bíblica Liga Bíblica es un ministerio que ha apoyado a la iglesia en Colombia desde el año 1993. Nuestra visión es ver vidas transformadas e incorporadas a la iglesia local, a través de la palabra de Dios y el discipulado, impulsando así el crecimiento de iglesias locales y el surgimiento de nuevas iglesias. ¿Y cuál es el propósito de la Liga Bíblica? Nuestro propósito es llevar a las personas a una relación con Cristo y con su iglesia, nutrir a los nuevos creyentes a través de los estudios bíblicos y entrenar miembros de las diferentes iglesias en la labor del evangelismo. ¿Y cómo hacemos esta labor? La Liga Bíblica coloca estratégicamente la palabra del Señor a través de cada uno de sus programas. Uno de nuestros programas es el Proyecto Felipe, que cuenta con una línea para niños, adolescentes, adultos y también a prisioneros. Su propósito es la evangelización y su resultado es el Igle Crecimiento. Otro de nuestros programas es el Instituto para Sembradores de Iglesias, el cual tiene como propósito la plantación de nuevas iglesias y el fortalecimiento de aquellas iglesias pequeñas que quieren acercarse hasta el siguiente barrio y evangelizar a las personas de esa comunidad. ¿Quieres saber más de la Liga Bíblica? Ingresa a nuestras redes sociales, a nuestra página de internet y participa. Adquiere material, ingresa a cursos, participa en nuestros programas de formación y haz que la Palabra de Dios llegue a cada hermano en el mundo.